¿Qué es la integración de Amupesca? Amupesca es la integración de 33 asociaciones de 6 comunidades autónomas. Estamos en Galicia, Asturias, Cantabria, Madrid, Valencia y Andalucía. Y aglutinamos 15.000 socias de perfiles profesionales totalmente diferentes. Somos mariscadoras, percebeiras, bateiras, biólogas, armadoras, marineras. Lo que hacemos es visibilizar el trabajo de estas mujeres y luchar por sus derechos sociolaborales. Tenemos la grandísima suerte que Amupesca es pionera en englobar perfiles totalmente diferentes, que después confluyen en intereses y demandas comunes. Todos estos perfiles profesionales están en toda la cadena de producción de la pesca. Tenemos las rederas, que cosen los aparejos para que los barcos salgan a faenar. Mariscadoras y percebeiras, que son las que recogen nuestro marisco y nuestros percebes. Tenemos las armadoras y las marineras, que salen a pescar nuestros peces. Tenemos esas mujeres de gestión, que son las que administran estas unidades económicas. Tenemos las poceras, que son las que trasladan el pescado del puerto a las lonjas para ser subastado. Luego tenemos las pescantinas, que realmente son las que venden el pescado a los clientes. Es decir, un infín de profesionales, que creo que es la riqueza que nos damos pesca. Llevamos años, años aportando y contribuyendo para la pesca en España y en Europa. Yo creo que se necesitaba esta entidad para que se nos escuche y para escucharlas a ellas. Y lo que hemos hecho, bueno, pues apostar por unirnos como colectivo. Y fue la manera un poco de conseguir y de llegar a donde estamos. Todos los premios son importantes y se utilizará para seguir trabajando, para mejorar las condiciones de nuestras mujeres y nuestros trabajos. Seguir profesionalizando y seguir encaminadas con estos objetivos. Si podemos sembrar una semilla, desde luego, pues crecerá un árbol. Sin nosotras no hay medio rural.